Como si el río Santa Cruz fuera una lana celeste con la que los dioses tejen el abrigo de todos los condenados a la ventisca. Un caballo de agua, imposible de domar. Una pregunta sin respuesta de la estepa. El silencio que casi consigue iniciar el idioma de las piedras. La soledad de este río ha reunido a pueblos originarios, exploradores, naturalistas, capitanes, comodoros, hombres y mujeres de mar y errantes de la tierra, dibujantes de mapas y colonizadores con biblias y armas, hijos e hijas del glaciar, shoywenk, sabios y curas. El río Santa Cruz es el último río glaciar de Argentina que aún permanece en estado natural, el único que se puede navegar libremente, sin escollos, ya que todos los otros ríos glaciares tienen represas. Sin embargo, sobre su lecho se están construyendo dos hidroeléctricas que dejarán miles de hectáreas de meseta bajo el agua en una tierra considerada patrimonio arqueológico, paleontológico y para muchas culturas ancestrales, territorio sagrado. Digámoslo, el río Santa Cruz es un templo pagano, una casa de pájaros, de peces, de flores, pero sobre todo la reserva cultural y espiritual de un pueblo, de aquellos habitantes de todos los tiempos. Cuando éste fluye no lo hace en soledad, el río guarda todos los rostros, idiomas, nacimientos y muertes, rituales, danzas, pensamientos, leyendas, divinidades, guerras y encuentros. Desde los aóniquen, que realizaron caánis en sus riberas, a la llegada de los conquistadores. En su lecho, los náufragos de la nave Santiago, integrantes de la aventura de Magallanes, comprobaron su supervivencia y su capitán, Rodríguez Serrano, dibujó con la espada una cruz en su orilla y le dio nombre de Río de la Santa Cruz, siendo el primer río bautizado del litoral patagónico y uno de los primeros en figurar en los mapas europeos de los siglos XVI y XVII. Más tarde llegó Robert Fitzroy, comandando el Beagle, en el que trajo al naturalista Charles Darwin. Juntos se internaron en botes por este río durante dieciséis días. Darwin tomaba notas, intentaba traducir la inconmensurabilidad del río Santa Cruz. Las llanuras guijarrosas, áridas, el agua tiene un hermoso color azul, aunque un ligero tinte lechoso. Aunque el naturalista no conseguía entender que las fuerzas del alma de este río patagónico nacen de lo invisible, de las presencias de aquellos primeros hombres y mujeres que consideraron a Koch como el creador de toda la naturaleza. Por eso estos exploradores, intentando llegar a la naciente del río, sólo alcanzaron su bravura. Este vagual de agua se resistió, les dio vuelta el bote. Los forasteros habían ido demasiado lejos, reflexiona el río Santa Cruz. Quieren conocer mi naciente y no se detienen a pensar que yo, como todos los ríos, nacemos dos veces. Primero de la naturaleza y después del encuentro con la cultura humana. Más tarde, en 1876, se hizo presente Francisco Pascasio Moreno. El perito, enviado por el gobierno nacional, también buscaba la naciente del río Santa Cruz y al hallarla bautizó. Mar interno, hijo del mando patrio que cubre la cordillera, en la inmensa soledad, la naturaleza que te hizo no te dio nombre. La voluntad humana desde hoy te llamará el agua argentina. Meses después, arribaba por las aguas del Santa Cruz la expedición del Comodoro Pi, que con su modesta flota defendió la soberanía nacional en la Patagonia que Chile reclamaba como su territorio. El Comodoro Pi hizo la bandera argentina sobre la costa sur de este río. Tan fundamental fue este hecho que la Armada Argentina estableció el 1 de diciembre como Día de la Flota de Mar. Podemos mencionar más historias de este río, los puesteros que tocan la guitarra del viento, esquiladores y sus milongas surgidas en las noches de los galopes, las materas en las que la paisanada hace más grato el trago amargo de las soledades. Perros del silencio que está a tanto componen algún ladrido, chapas que ya son parte del paisaje, guanacos que llevan y traen el color del estepa. Continuamos con los ventajos para el hombre de campo. Receptores de radios y sus descargas de distancia alcanzando el mensaje al poblador. Las historias de las estancias abandonadas en su ribera, muchas con muebles aristocráticos, algunas con piano, la leyenda reza que pertenecían a familias acomodadas, dedicadas a la ganadería que debieron dejar todo con la erupción del volcán Hudson en 1991 que dejó la tierra colmada de cenizas y de materiales no apropiados para la actividad. Por algún tiempo siguieron habitando estas estancias sus caseros hasta que ya se hacía imposible vivir con la falta de provisiones y la superpoblación del olvido. Por la estepa siguiendo el curso del río se hallan las estancias abandonadas Condor Cliff, Lubeck, La Juana, Rincón, entre otras. Para finalizar el recorrido por este río es fundamental recordar que en los sucesos de la Patagonia Rebelde aquella lucha protagonizada por los trabajadores en huelga en el territorio nacional de Santa Cruz varios huelmistas fueron detenidos y fusilados cerca de allí por lo que el río Santa Cruz también lleva en su andar las últimas miradas pensamientos y sueños de aquellos trabajadores. Los baqueanos dicen que cada tanto se escuchan sus voces que se confunden con esa mezcla tan patagónica del viento y el silencio. Los aóniquen en las orillas del río Santa Cruz encendieron el fuego del mundo. Este río hoy enciende la esperanza del agua del mundo. Ojalá nadie interrumpa su deambular por este territorio sagrado. amarillas amarillas profundidades sumergido en la estepa voz entre matas y coironales si hay si hay viento hay canción el sol que sale por el mar en la en la cordillera descansará la luna en penumbra sigue sus pasos Mojándose en la espuma y en la sal Los que vivimos acá, valoremos esta inmensidad Llegados, nacidos, criados, todos somos Patagonia Austral Los caminos son huellas nuevas Cien años no hacen a la antigüedad Las viejas huellas eran descalzas Y ni la nieve las pudo borrar Los más antiguos no eran colonos Y también supieron cómo llegar A pie, a caballo o en un barco Es de acá el que se quiera quedar Los que vivimos acá, construyamos en fraternidad Llegados, nacidos, criados, todos somos Patagonia Austral Para ser de acá hay que amar Solo quererse quedar Solo quererse quedar En la Patagonia Austral Oh, 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 oh